piseña continúa aquí estamos el espectáculo con tenemos aquí en gente red y los invito a que me sigan en mi cuenta de instagram anala pues vamos con nuestro tema en el con nuestro tema general que le va a gustar a todos ustedes y lo vamos a hacer diferente con nuestro invitado y topón pues nuestro tema de hoy es que usted opina acerca de aquellos hombres que quieren comprar el amor ya que no puede entrar a la mujer la quieren comprar con dinero o qué cosa que tú opinas jessica de eso el hombre que quiere comprar el amor con dinero claro esto lo vemos mucho un ejemplo bueno realmente ya todo hombre quiere quiere comprar a una mujer con dinero y no sólo no solamente una mujer puede ser el amor también ya tú ves que vamos a una discoteca y lo primero que la mujer está haciendo es dando ojito para que te manden una botella es una chapeadora claro claro está chapeando claro no pero exacto entonces el hombre le manda a su botella ya la mujer está feliz y ya por ahí se van le dan numerito entonces te está comprando no yo la compro te digo como llegándole a ella a mí me la mamá está pasando esto y esto y esto y esto claro claro y después viene y después viene lo sé que un regalito pero si tú le manda a botella no es una chapeadora esa la va a coger por un día pero psicopata yo quiero saber que qué tú opinas acerca de aquí el hombre que compró el amor mira para mí mientras mientras menos te ama esa mujer más dinero tú vas a tener que buscar para retenerla a tu lado y eso es así cuando una mujer no quiere un hombre para para ella este un poco ni que sea el color ni que sea que tú la mira tú vas a tener que llevarle esta prenda que llevarle esto que llevarle a lo otro siempre mantenerla contenta y todavía ella no te va a entregar tú lo que vas a gastar pila de dinero así que mejor usted haga su diligencia y busquese un amor verdadero que la mantenga usted o que lo ayude mutuamente porque una mujer que no lo quiere usted va a tener que tener mucho dinero para que ella no tampoco yo me compro yo misma no lo que pasa es tú sabes que es como tú dices realmente cuando hay una relación que simplemente se inició con dinero eso muchas 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 veces es culpa de los hombres porque porque empiezan a ofrecer empiezan a ofrecer a dar a que te voy a comprar esto tomate traje esto entonces desde que inicia la relación así la mujer se acostumbra y tú no sabes si la mujer está contigo por lo que tú le estás ofreciendo porque realmente tú le gustas tú te vas a dar cuenta desde cuando tú no tengas ni uno te vas a ir con otro exacto entonces ya el hombre acostumbra a la mujer desde que empieza mi amor te traje un te cambio el teléfono te traje esto te compro aquello quería la tienda entonces ya tú no sabes si la mujer está contigo o es por él yo no sé por qué que me pegan esa cámara tanto dios mío mira tú te has visto en una situación en la cual tú has visto que la mujer está contigo por lo que tú tienes no seguro nunca va a llegar porque todo hombre ha sido chapeado así que a mí no me digas no chapeado no porque uno le regala como te estuvo explicando yo tengo dos años en este mundo y he escuchado eso mil veces y eso mil una mujer no te chapeado a ti que te ha dicho papi necesito 10 mil pesos para comprarme tal cosa y tú se lo ha dado en bobado enamorado no se lo da no se lo da no se lo da yo creo que yo creo que él pone que la mujer le tenga él si él es de lo que la mujer le dan a él tú eres de lo que chapea no pero está bien no chapeador no gracias como yo caí en gracia ahora ok porque te voy a llevar para mi vídeo eso es lo que te digo estamos a seguir dialogando yo la yo diálogo mucho con Ana claro que sí tenemos una relación bonita ¿qué relación llevan ustedes dos? ¿qué tipo de relación llevan ustedes dos? amigos amigos sí pero no vamos a salir del tema él me ha preguntado varias veces por ti sí varias veces me ha preguntado por ti me tiene jarro Ana Ana ¿te gusta que te compre el hombre? que me compre el amor no porque a mí nadie me mira yo soy una tipo así como tú me ves de linda así mismo yo soy incómoda yo no me meto con cualquiera yo no me meto con que a mí no me gusta por más dinero que tú tengas tú me puedes poner un avión ahí si usted no me gustó maco bajo estrella ¿y tú amiga? ¿a ti te gusta que te compren? mucho es rubia es rubia amiga yo te subo ve tú yo no hemos subido tú estás en mis redes sociales tú sabes que tú ya estás en mis redes sociales y todo el mundo me escribe al privado para preguntarme quién eres tú ay hermana si tiene dinero dale mi nombre seguro tranquila no me gusta que me compren ¿qué te digo? a toda mujer le gusta lo bueno le gustan los detalles le gustan las cosas buenas pero ya cuando es dentro de una relación ya tú sabes con quién tú vas a estar y por qué tú vas a estar con esa persona si es por el dinero o porque te gusta es muy incómodo cuando tú estás con una persona que no te guste simplemente por dinero o por algo o por algo económico cuando tú le has creado un peso con lengua y no se puede ay santa bueno pues este tema bueno este tema ya llegó a besitos sí sí ya llegó a besitos pues viene ya tu tema vamos ahora a escuchar la buena música de Ito Point claro que sí mis amores aquí nos despedimos en Invasión Urbana así que nos vemos el próximo miércoles y lo dejamos con Ito Point y su nuevo tema promocional por fin para escucharlo tú un tuneo por fin para escucharlo llegaremos